Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Bienvenidos una vez más a nuestro programa Aprendo en Casa del área de inglés para estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. ¿Cómo están todas y todos? ¿Pudieron practicar lo que aprendimos en nuestro programa anterior? Recordemos. Muy bien, así es. Se presentaron los números en inglés del 1 al 10. También pudimos reconocer cómo decir nuestros nombres. ¿Algo más? ¡Claro que sí! En el segundo programa reconocimos el vocabulario relacionado a sentimientos. Para responder a la pregunta sobre cómo te sientes en inglés. Pero, ¿cómo hablar de sentimientos es un tema tan amplio? Hoy nuestro programa se titula... Hoy reconocerás cómo expresar en inglés reacciones de empatía luego de haber escuchado las emociones de otros. Pero no te preocupes. Todo esto lo haremos con concursos y juegos. Y, por supuesto, con la asesoría de nuestro profesor Manuel Martínez. Y la ayuda de nuestros amigos Sammy y Nantip, a quienes les damos un caluroso aplauso. ¡Buenos días, amigas y amigos en casa! ¿Cómo estás, Sammy? ¿Cómo te sientes hoy? ¡Soy morir! ¿Morir? No, Sammy. ¿Recuerdas la clase anterior? ¿De los sentimientos? ¡Ah, sí! Es que me confundí. It's okay, Sammy. ¿Cómo te sientes hoy? ¡I am happy! ¡Cómo es Crappy! And you, Nantip, ¿cómo te sientes hoy? ¡I am happy, too! Y ustedes en casa, amigas y amigos, ¿cómo te sientes? Y usted, Mr. Martínez, ¿cómo te sientes hoy? ¡I feel happy, too! Mr. Martínez, ¿podemos jugar cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo es el juego cuál es la respuesta correcta? Es una buena idea. Les explicaré. El juego será de la siguiente manera. Mr. Martínez recibirá tres llamadas telefónicas. Luego yo les haré preguntas y ustedes deberán escoger la respuesta correcta. ¡Sí, sí! Y quien gana tres puntos se lleva una barra de chocolate. ¡Mmm! ¡Delicious chocolate! Ok, let's start. Ya, empecemos a jugar, Sammy. Presta atención. One. ¡Hola! ¡Sí, mi familia! ¡Mi familia! ¡Sí, sí, gracias! Uno. En el diálogo que han escuchado, ¿cómo se siente Mr. Martínez? ¡Ah! ¡Happy! B. C. Angry. He's crappy. No, no. Happy. Happy. Very good, Sammy. Sammy. Un punto. Sammy. One. Nantib. Zero. ¡Yes! Gané el punto. Pero no entendí family. Escuché family. ¿Qué significa? Dijo family, que significa familia. Familia. Parece que le dieron una buena noticia de su familia. Ah, entonces, familia en inglés se dice family. Yes, family. Very good. Please repeat. Family. 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 Please repeat at home, students. Family. 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 Okay, listen. Pay attention again, please. Two. Hello. Yes. Oh, oh, oh. Ok. Dos. En el diálogo número dos que han escuchado, ¿cómo se siente Mr. Martínez? A. Happy. B. Sad. C. Hungry. Triste. Espere, espere. Sad. Sad. Very good, Nantip. One point. Nantip. One. Sammy. One. Ok. Listen and pay attention one more time. Three. Hello. What? Oh, no, 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 no. Ok. Tres. En el diálogo que han escuchado, ¿cómo se siente Mr. Martínez? A. Happy. B. Sad. C. Hungry. ¡Hungry! ¡Hungry! No, es angry. Angry. Perfect. Angry. Angry. Very good, Nantip. One point. Nantip. Two. Sammy. One. Me olvidé que molesto se dice angry. Debiste recordar a Andy. ¿Recuerdas el niño molesto del cuento? Como en la historia, Andy estaba angry. Muy bien. Entonces queda de la siguiente forma. Dos puntos para Nantip y un punto para Sammy. El ganador es... Señor locutor, aún no hay ganador. El juego era de tres puntos. Ah, sí, es verdad. Entonces continuaremos. Mr. Martínez les hará unas preguntas y ustedes deberán responder. Todas las preguntas son de los programas anteriores para saber cuánto han practicado. Sí, vamos a empezar. ¿Cuál es tu número de teléfono? 9, 8, 3, 4, 1, 2, 7, 5. Perfecto, Sammy. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos un empate. Sammy 2, Nantip 2. Sammy 2, Nantip 2. Uy, Nantip. Estamos empates. Pero sé que yo te voy a ganar. Ok, pay attention, Sammy, Nantip. My name is Manuel. What's your name? My name is Nantip. Excellent. Nantip, good job. Ahora sí tenemos un ganador. Nantip 3, Sammy 2. Yes. Nantip 3, Sammy 2. Delicious chocolate for me. Sammy 3, Sammy, ¿qué pasa? Sammy, how do you feel? I am sad. Why? ¿Ah? No entendí. Why? Quiere decir, ¿por qué? Repeat, please. Why? Why. Sammy, Nantip, cuando alguien les pregunta el porqué de algo, se debe decir en inglés, why. Yes, that's right. Repeat again. Why. Why. Again, why. Why. Okay, Sammy, how do you feel? I am sad. Why. No chocolate for me. I'm sorry for you. ¿Qué dijo? Te dijo que lo siente, que se siente triste por ti, pero, ¿sabes lo que voy a hacer para que ya no estés triste? Compartamos la barra de chocolate. Delicious chocolate for Nantip and Sammy. Ah, delicious chocolate. Thank you, Nantip. Profesor, ahora que ya aprendimos cómo responder sobre nuestros sentimientos, ¿qué le parece si preguntamos una vez más y después preguntamos a nuestros amigos que nos escuchan desde casa? Good idea. Okay, let's start. Nantip, how do you feel? I am happy. Good for you, Nantip. Tenemos preguntas para ustedes, estudiantes que nos escuchan en casa. Uno. ¿Qué respondió Nantip cuando Mr. Martínez le preguntó cómo se siente? A. I am sad. B. I am happy. C. I am angry. Excellent. Nantip said, I am happy. Segunda pregunta. Dos. Cuando Nantip responde, I am happy, ¿qué le dice Mr. Martínez al escuchar su respuesta? A. A. Oh, no. B. Good for you. Muy bien. Mr. Martínez dijo, good for you. Ahora, pregúnteme a mí, Mr. Martínez. Okay, Sammy, how do you feel? I am angry. Relax, Sammy, relax. Tenemos más preguntas para ustedes, amigas y amigos que se encuentran escuchando en casa. Uno. ¿Qué respondió Sammy cuando Mr. Martínez le preguntó cómo se siente? A. I am sad. B. I am angry. Yes, that's right. Sammy said, I am angry. Segunda pregunta. Dos. Cuando Sammy responde, I am angry, ¿qué le dice Mr. Martínez al escuchar su respuesta? A. Relax, Sammy, relax. B. Good for you. Muy bien. Mr. Martínez dijo, relax, Sammy, relax. Mr. Martínez, Mr. Martínez, and you, how do you feel? I am sad. Why? Because it's time to finish our program. I am sorry for you. Tenemos las últimas preguntas para ustedes, estudiantes que nos escuchan en casa. Uno. ¿Qué respondió Mr. Martínez cuando Sammy le preguntó cómo se siente? A. I am sad. B. I am happy. C. I am angry. Muy bien. Mr. Martínez le dijo, I am sad. Segunda pregunta. Dos. Cuando Mr. Martínez le dice a Sammy, I am sad, ¿qué pregunta le hace Sammy? A. Morning. B. Why. Muy bien. Sammy le dice, why. Última pregunta. Tres. ¿Por qué Mr. Martínez respondió que estaba triste? A. Porque es hora de iniciar el programa. B. Porque es hora de finalizar el programa. Sí, estudiantes. La respuesta fue porque es hora de finalizar el programa. Y ahora yo también estoy triste. No estén tristes. Pronto tendremos otro programa para compartir con nuestras amigas y amigos. Pero antes de irnos, ¿qué les parece si les hacemos dos preguntas a nuestros amigos en casa? ¿Preparados? Sí, ¿verdad? B. ¿Cómo se sienta? B. ¿Cómo se sienta? Si tu respuesta es que te sientes feliz, entonces yo te diré, good for you. Una vez más, escuchen la pregunta de Mr. Martínez y respondan en casa. B. ¿Cómo se sienta? B. ¿Cómo se sienta? B. Si tu respuesta es que te sientes triste, entonces yo te diré, I am sorry for you. Muy bien. Buen trabajo. Ahora, sigan practicando en casa con sus familiares. ¡Pregúntenles cómo se sienten! B. Ah, y no olviden decirles que están felices por ellos si ellos se sienten felices. O que los sientes mucho si ellos están tristes. Finalmente, decirles que se relajen si están molestos. Hemos llegado a la parte final del programa de inglés de Aprendo en Casa. Estudiantes, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo podemos responder cuando nos preguntan cómo nos sentimos? ¿Supieron preguntar el porqué de los sentimientos? Es importante saber que las personas se preocupan por ti. Por eso te preguntan cómo te sientes. Se solidarizan contigo dependiendo de cómo te sientes y te dan una palabra de aliento. ¿Cómo podrías seguir practicando en casa? Docentes del área de inglés, felicitamos su labor y agradecemos el acompañamiento que le brindan a los estudiantes. Es importante que refuercen cada programa radial. Pregúntenles cómo se sienten y no se sorprendan cuando su respuesta sea siempre I am happy. Madres y padres de familia, ustedes son una pieza muy importante en este proceso de enseñanza de Aprendo en Casa. Valoramos su compañía. Agradecemos el ambiente que le proporcionan a sus hijas e hijos para que puedan escuchar los programas radiales. Los invitamos a seguir apoyándolos y continuar escuchándonos. Estudiantes, docentes, madres y padres de familia, no se pierdan el siguiente programa de inglés de Aprendo en Casa. Bye, bye. See you next class. Bye, bye. Aprendo en Casa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es Escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos. Queremos comentarte y reflexionar acerca de cómo fomentar la escucha activa, el respeto por las preocupaciones y cómo brindar soporte y seguridad emocional a nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre qué está pasando en casa durante este periodo de cuarentena, para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Te has preguntado cómo te sientes tú y tu familia en esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello, y reaccionamos con enojo, frustración o tristeza sin saber por qué, ni qué hacer para sentirnos mejor. Vemos las reacciones de los demás en casa y no sabemos por qué actúan así ni a qué se debe. A pesar de que los adultos podemos haber vivido situaciones críticas en años pasados, es posible que ya se nos haya olvidado cómo era eso de estar en casa reunidos, con menos información que la que tenemos ahora. Por otro lado, nuestras hijas e hijos no han vivido tales situaciones, por lo que les puede parecer muy frustrante, además pueden no entender las razones y pensar que es exagerada esta medida. Educando desde el amor ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes a dar una vuelta por la plaza, visitar a los familiares, o conversar con vecinos de lo que ocurrió en la comunidad o en el barrio? ¿Extrañamos todo aquello que hacíamos y que hoy al permanecer en casa no podemos hacer? Esas fuertes ganas de vivir lo de antes nos producen frustración, cólera, y por tanto nos mostramos sensibles e irritables, si a nosotros nos pasa, a nuestras hijas e hijos también. ¿Te ha sucedido de pronto que tu hija o hijo responde con cólera y gritando ¡Estoy aburrida! ¡Estoy aburrido! ¡Quiero salir! Entre otras frases, pues todo ello es totalmente natural. Así como si nosotros los adultos también lo dijéramos, solo que nos controlamos más. ¡Qué mejor oportunidad enseñarles a reconocer y controlar esas emociones que estamos viviendo! Te invito a que juntos podamos encontrar algunas acciones que puedas hacer en casa para afrontar mejor este tiempo de cuarentena, brindando apoyo y soporte a tus familiares. 1. Reconoce qué sucede contigo. Este paso implica mirar hacia adentro. ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro. Ahora, toma aire. Y siente cómo se comprime tu estómago y cómo se hincha nuevamente. Recuerda que una rabieta no cura a otra. Si nosotros nos mantenemos calmados, con seguridad disminuiremos la tensión del momento. Ponte en sus zapatos. Es probable que este grito sea una suma de una serie de situaciones que fueron ocurriendo una detrás de la otra, como si se tratara de una película. Por ejemplo, te estuvo pidiendo jugar. Luego su hermana o hermano le quitó algún juguete. En fin, todo ello suma a que insistan en salir de la casa. ¿Será que no intervenimos a tiempo porque estábamos ocupados o consideramos que no son tan importantes ante esta crisis? Sin embargo, todas estas pequeñas situaciones son igual de importantes porque reflejan las preocupaciones y necesidades de tus hijas e hijos. 3. Escucha con atención. Agáchate. Ponte a su altura. Pregúntale qué sucedió. ¿Cómo te estás sintiendo? Ayúdale a expresar lo que le ocurre. Y finalmente, pregúntale. ¿Qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones. Si necesita llorar, que llore. Que sepa que estás allí para cuando lo necesite. 4. Habla desde el amor y el respeto. Le explicamos con palabras sencillas. Puedes usar un cuento o una historia. Puede ser la tuya. Que ayude a explicar desde esa niña o niño que fuiste y desde sus emociones. ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? Coméntale qué entiendes por lo que está pasando. Y de la rabia que experimenta. Porque nosotras y nosotros también la sentimos. 5. Asuma un compromiso. Píbele que te diga de qué forma podemos estar mejor y qué podríamos hacer en familia para sentirnos mejor. Todos los que convivimos en casa, podemos contribuir. Recuerda que toda situación de crisis es una gran oportunidad de generar aprendizaje. Educa desde el amor. Enseñales a ser solidarios con nuestros vecinos mayores, las personas que siguen trabajando, entre otros. Ser creativos para resolver problemas e inventar nuevas actividades divertidas. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. No pierdas esta gran oportunidad de conocernos más como familia, formar nuevos hábitos y aprender a controlar nuestras emociones juntos. Por eso yo, me quedo en casa. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú